Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas le deleitaré. Todos alaben tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. ¿Qué tal, queridos amigos? Lunes séptimo del tiempo ordinario. Se nos invita a intensificar la oración, que significa dialogar con Dios, decirle lo que sentimos, comentarle nuestros problemas y encontrar en Él la paz y la tranquilidad en los momentos duros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús y los tres discípulos bajaron de la montaña, al llegar donde estaban los demás discípulos, vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué discuten? Uno le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no le deja hablar y, cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él les contestó, Gente sin fe, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Tráiganlo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, se retorció al niño, cayó por tierra y se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó, Desde pequeño. Y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten lástima de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó, Si puedo. Todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho gritó, Tengo fe, pero dudo, ayúdame. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo, diciendo, Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, vete y no vuelvas a entrar en él. Él, gritando y sacudiéndolo, violentamente salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que la multitud decía que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó, cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿Por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió, Esta especie solo puede salir con oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, El saludo y la bendición para todos. Comenzamos esta nueva semana. Invitación a trabajarla con gusto, con cariño, con alegría. Insistir una vez más, en que tener trabajo en este tiempo y en todo tiempo, es una bendición de Dios. Porque el trabajo dignifica, porque el trabajo humaniza, porque si tenemos todos trabajo, vamos a vivir mejor. Así las cosas, tratemos de hacer todo muy bien hecho, para dar gloria a Dios, y para también nosotros, sentir la bendición de Dios, en el pan que llevamos a nuestras casas. Es importante trabajar con gusto y con cariño, rogarle a los patronos que sean justos, equitativos, ecuánimes, que paguen bien, que paguen los salarios, pero rogarle también a los obreros, amar a los patronos, y orar por ellos. El Evangelio de San Marcos, hemos estado leyéndolo durante las últimas semanas, situado en el capítulo noveno, nos dice, hoy que todo es posible para quien cree. La oración tiene fuerza, el que ora y ora con confianza, entenderá el poder que tiene Dios, porque es Dios, y Dios atenderá nuestra súplica, en cuanto convenga para nuestra salvación. Hay que pedirle a Dios realmente lo que vale para nuestra salvación, no empeñarnos en pedir a Dios lo que no necesitamos, lo que no conviene, nuestros caprichos, ni nos lo dará, ni conviene que nos lo dé, Dios lo sabe todo, lo conoce todo. Un niño puede pedirle con mucha insistencia al papá que le dé dinero para obicio, para un cigarrillo. Sin embargo, el papá, aunque escuchará los clamores del niño, y los llantos del niño, y el que le pida y le pida dinero para comprar un cigarrillo, probablemente el papá no le dará con qué comprar ese cigarrillo, porque le hará daño, lo marea, lo enferma, no le dará. Lo mismo es dar a Dios con nosotros. Señor, dame la gracia de pedir lo que necesito, y lo único que necesito, es que me regales el don del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, con la oración no sólo conseguiré lo que creo, aquello que creo necesitar, si es tu voluntad, sino sobre todo, alcanzaré a tener tus sentimientos, tus criterios, tu amistad, tu vida. Amén. Feliz lunes, queridos hermanos y hermanas, que están formando ya, su pequeña comunidad. Amén.